Él es el nivel master, ¿es difícil cortar la leña? Demasiado, es difícil, pero la tradición nunca se debe de olvidar. ¡Vámonos! ¡Vámonos caminando! Doña Gloria, acompáñenos, hay que nos alcance Don Pillo. ¡Venganse Don Pillo! Vamos acá con la gente que está cortando la leña, porque esta es parte también de la tradición de subir a cortar leña y utilizarla para esta fiesta. Aquí vemos a la gente que está cortando la leña. Le mando muchos saludos a mis hijos, a mis nueras, a toda la familia que está por allá en Pans Prince. Se emociona, se emociona. ¿Se emociona? ¿Cuántos días tiene que se viene usted allá? Un mes. Imagínese, un mes de no estar con los hijos y los extraña, pero ese es el sentimiento. Bueno, pues ahí está, saludos para todos los hijos de Doña Gloria, de Don Pillo. Saludos, Angelito, por haberme invitado aquí. Vamos a entrarle a la papa, mientras vemos cómo están partiendo la leña aquí los señores que se fueron en la mañana. Muchas gracias, Don Pillo. Claro que sí, Gabo. Gracias, Doña Gloria. A todos los de Pans Prince. A todos los de Pans Prince. A todos, a todos. A todos. California. Nueva York, California, Pans Prince, California. Nueva York, California. Vamos allá. Muchas gracias. Y nosotros, gracias. Ahorita subimos, ¿eh? Ahorita subimos. Aquí vemos cómo la gente está partiendo la leña. Muy temprano se fueron. Mira, tiene su secreto. Tienen que picarle a la mitad. Tienen que picarle a la mitad y con ganas. Mira, vámonos. Se está luciendo porque lo están grabando en la cámara. Por eso de a una nomás le están dando ahí. No hicieron nada. Cuando los vergas estaban, no trabajaron. Digo, hermano. Este verga se dejó todo. ¿Cuándo estaban los fuertes? No, yo y él. Ahí están los otros. Ahí están los otros. Este poquito me echó la mano. ¿Está fuerte el muchacho? Sí, pero cocho, esta abuela de cocho, le digo. ¿No hicieron nada? Nada. Ahorita están, te queda bien. Este viejo payaso que está allí. Ya no va para salir en el cocho, mi dedo. Con su sierrita, ¿no? Sí. Eso quiere hachazo. Sí. Déjenme saludar aquí. Sí, y él te corta. ¿Cuál? Señores, ¿cómo están? ¿Ya trabajaron ustedes? Ya. ¿Ya partieron leña? Ya. Ustedes. Ah, usted es el máster. Él es el nivel máster. ¿Es difícil cortar la leña? Demasiado. Es difícil, pero la tradición nunca se debe de olvidar, porque esto es lo que nos mueve a nosotros, pues, más que nada y la fe que tenemos en las tradiciones que hacemos nosotros. ¿A qué hora se fueron a cortar la leña y hasta dónde fueron? Se fueron a las seis de la mañana y fueron hasta el cerro de don Pedro Lucero. ¿Se pide permiso para cortar leña? Claro que sí, se pide permiso. Se pide permiso con la persona que es el dueño del terreno, pues. Y ya él, este, en veces como él ya sabe cómo es la tradición, a veces hasta la regala. Acá, acá en nuestra espalda, para que no nos dé el sol, vemos que están cortando la leña. Esa leña ya fueron, la cortaron, la trajeron, vinieron y ahorita la están partiendo para que... Se está rajando, así es. Rajando. Se está rajando la leña. O sea, de allá se trae en puro trozo y aquí ya se viene a rajar. Son, son costumbres que se siguen conservando aquí en el espinal, pero que de alguna u otra manera se están perdiendo en otros lados. Exactamente, así es. Nosotros, este, gracias a Dios todavía la gente nos responde y, este, sigue, seguimos esa misma tradición, pues. Y les vamos inculcando, ve aquí bastantes jóvenes que, que nos vienen siguiendo, pues, atrás. Y dice que lo que más me gusta es la emoción que tienen todos. Claro que sí. No, pues sí, porque todos nos llevamos, nos conocemos, no es más que nada. Están chavos, dice. No tienen maña para partir la leña, ¿eh? No, a veces, a veces sí, ese es lo que, lo que, ¿cómo se llama? Lo que a nosotros los grandes ya, recorrido el tiempo nos va haciendo eso. Con un niño retorcido para rajar la leña. Exacto, esa es eso. Porque el otro, un y ya. No, tiene su chiste. Ah, claro que sí. Se centra. Se centra muy bien y luego hay que calcularle, este, conocerle dónde le vas a pegar. Y la, y el hacha debe estar bien afiladita. Exacto, sí. Muchísimas gracias. No hay nada. Vamos aquí. Acá están los que más trabajaron, dicen. Nada más porque subieron a cortar la leña, vinieron, la rajaron. Y ahorita, miren, ya les están entrando sabroso. Él es el... Ahí está, mira, ahí está. Este, ¿qué dices? Este cochito. Bueno, señores, hoy nos vemos. Ahorita publicamos el video. Saludos, compártanlo. Bueno, estamos en el Espinal, Guajuapan, Oaxaca. Eso, venga. Pero le vine a poder dar muestra aquí en el Espinal. O sea, él es de la luz Nagore, del Tata Nagore. Le traje la leña y le rajé toda la leña. ¿Tú hiciste todo? Todo, yo. Hasta me pido, hermano. Primo, hermano, ven pa' acá. Ven, ven pa' acá. El cocho para presidente. El cocho para presidente. Vamos para las elecciones. Ahí está, para presidente. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!